El pescador barquero Un pescador barquero Y feliz lo llevó Y feliz lo llevó a su bohío Que desde entonces se iluminó el bohío Porque tenía con él a su lucero Que no quiso volver Más por el río Desde Saroche El pescador barquero Y dicen que de pronto se oscureció el bohío Y sin vida encontraron al barquero Porque de celos se desbordó aquel río Entró al bohío Y se robó al lucero Entró al bohío Y se robó al lucero Y se robó al barquero Porque de celos se desbordó aquel río Entró al bohío Y se robó al lucero Entró al bohío Y se robó al lucero 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 Y se robó al lucero